Aquí dice, discos, películas, videojuegos, hay que entrar. Bienvenidos a Envinil Juego Amigos, yo soy Ricardo Méndez y bueno, pues vamos a visitar una tienda que se llama Red Brontos Arrows. Estamos aquí en San Diego, California, así que busquemos discos. ¡Gracias! Red Brontos Arrows 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta tienda se llama Red Brontosaurus, está en el 3044 de la calle North Partway, aquí en San Diego, California, y pues es una tienda que se especializa más bien en punk, y bueno, en cuanto a formatos CD y vinil, tiene cosas muy interesantes, tiene mucho videojuego también, como ya pudieron haberlo visto, y bueno, pues yo nada más me traje algunas ofertas, me encontré el sencillo original de New Year's Day de U2, que trae el lado B, que es Too Hard Beat As One, compré una película en LaserDisc, y me encontré un disco de premiata fornera Marconi, que se me hizo sumamente interesante, entonces, bueno, también me traje un cassette de Chicorea, en Acoustic Band, esto estaba en el bin de un dólar, y este disco de semi-automatic, semi-botcom-botic, dice, gratis, llévese uno, entonces pues vamos a llevarnos uno para escucharlo, a ver qué tal, así que bueno, esta es la recomendación de en vinil, si están aquí en San Diego, vengan al 3044 de North Partway, y estará Red Brontosaurus, yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En Vinil, hasta la próxima. Bueno homies, yo sé que ya me acababa de despedir, pero me avisaron que a unas cuadras de donde estábamos, hay otra tienda de discos, y pues ya llegamos, se llama Jupiter Records and Tapes, entonces vamos a hacer dos por uno en este En Vinil, aquí en San Diego. ¡Gracias! 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 Pues esto es Jupiter Records and Tapes, este en vinil fue maravilloso, salí muy gastado, muy contento, lo mejor de aquí es que los discos están costando 5 dólares el disco, 4 dólares el sencillo, y los cassettes y los CDs y las cintas están costando 2 dólares, cada una, entonces está maravilloso, está increíble, yo salí a manos llenas, no tengo idea de cómo voy a ir a México, pero, este, pues aquí les digo, nos vemos, hasta pronto, una nueva edición de en vinil próximamente, yo soy Ricardo Méndez, recuerden escribir todos sus comentarios, y estamos en San Diego, estamos en University, en el 3610, en el 3610 de la avenida Universidad, aquí en San Diego, y este, bueno, no se pierdan la oportunidad de venir a esta tienda, que está súper bien organizada, y es enorme, bueno, pues hasta la próxima edición en en vinil, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!